Liturgia de las Horas, miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. Salterio 3, 21 de abril, completas. Oración antes del descanso nocturno. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. En ti, Señor, reposa nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo odia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salmo treinta, dos, seis, súplica confiada y acción de gracias. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí, ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo ciento veintinueve Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma, esperan el Señor, esperan su palabra. Mi alma, aguarda al Señor, más que el centinel a la aurora. Aguarda al Señor como el centinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la Carta a los Efesios 4, 26, 27 No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda aún vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Responsorio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, me librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dignate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona de la Santísima Virgen, Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya.